Bien, en este vídeo os voy a enseñar cómo pasar de PDF a JPG, Word o texto, TXT. Para ello vamos a abrir nuestro navegador. Me pone pdf.todoc.com Aquí vemos en pdf.todoc que tenemos varias opciones, pdf.todoc, que es para convertir el PDF a Office 2003, pdf.todocs, que es para pasar de PDF al Word, Office 2010, y pdf.txt, para pasar de PDF a texto. También tenemos para pasar a JPG y PNG. A mí me interesa pasarlo a texto, para ello voy a elegir esta opción. Damos que cargue. Le damos a Upload Files. Y voy a elegir este fichero de texto. Voy a abrir. Vemos que se está convirtiendo. Ahora le doy a Download All. Vemos que tengo mi fichero perfectamente convertido. Le doy aquí a abrir con... Con Notepad. Vemos que me funciona perfectamente. Pues nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que hayáis aprendido algo y hasta la próxima.